¿Qué tal amigos de TecnoCat? Espero que te encuentres bien. Yo soy Miguel Luna y hoy traigo para ti el unboxing y primeras impresiones del dispositivo Vivo V21, una nueva marca de celulares que llega a México, pero Vivo es una empresa líder a nivel global en tecnología, así que bueno, vamos a hacer este unboxing y primeras impresiones para que conozcas este bonito smartphone. Y vemos que aquí tenemos el sello, ok, vamos a retirar el sello, más bien vamos a quitar este sello ya de aquí, listo y vamos a abrir la caja, ok, dejamos esto por acá y aquí tenemos Vivo V21 y características que está acá por supuesto es la cámara frontal que tenemos de 48 megapíxeles, tenemos una tasa de refresco de 90 Hz y de igual manera hay fotografía nocturna con establecimiento óptico, así que bastante bien, vamos a dejar esto por aquí, wow, el equipo está impresionante, se ve muy pero muy hermoso, la verdad increíble con respecto a su diseño, vamos a mostrárselo bien ahorita a detalle y aquí tenemos el interior de la caja, por supuesto dejamos esto a un lado, la funda tipo TPU para proteger el bonito diseño de nuestro dispositivo, manuales de usuario, al igual contamos con la herramienta para poder hacer la tarjeta SIM en una tarjeta micro SD, en el interior de la caja contamos con el cargador con carga rápida de 33 watts, cable USB con entrada tipo C, unos audífonos con entrada jack 3.5, y también contamos con un adaptador tipo C a jack 3.5, ya tengo el dispositivo en mano, así que vamos a retirarlo de esta fundita que tenemos o que protege aquí al terminal, ok, retiramos y la verdad el diseño está impresionante, wow, me encanta, tiene como si fuera reflejos de luz de diferentes tonalidades, moradas, lilas, rojas, naranjas, wow, completamente un arco iris en este dispositivo, la verdad se ve impresionante conforme le toque la luz, da diferentes tonalidades, la verdad se volvieron la barda con este diseño, los amigos de vivo aquí en México, y bueno tenemos un módulo de cámaras bastante atractivo, ya que también tenemos tres cámaras, pero la verdad promete bastante con el tema de fotografía, y wow, la verdad el diseño es algo que a mí me impresiona, me gusta muchísimo, vean qué bonito se ve, qué elegante, algo nuevo, y la verdad déjame saber en la caja de comentarios por tu parte si te gusta también el diseño y los colores que refleja este terminal, bueno, vamos rápidamente a retirar esta mica que protege también la pantalla, vamos a encender a la 1, a las 12, a las 3, presionamos el botón de Power, aquí ya da la bienvenida a vivo by Android, por supuesto con sistema operativo Android, con servicios de Google y todo, y en lo que enciende vamos directamente a hablar un poquito del terminal, ya que en el lateral derecho tenemos el botón de Power, volumen menos y volumen más, en el lateral izquierdo se encuentra completamente limpio, en la parte superior no contamos con absolutamente nada, y en la parte de abajo tenemos el puerto de carga tipo C, altavoces, micrófono de cancelación de ruido, como también la ranura para poder extraer la tarjeta SIM en una tarjeta microSD, con respecto al diseño ya vimos que es un equipo atractivo visualmente, y los materiales de fabricación están completamente fabricados en cristal en la parte trasera, no es plástico, no es policarbonato, la verdad se siente muy diferente, y la verdad se siente mucho más premium y más fino el equipo, y en el chasis es completamente sí de policarbonato, pero eso puedo mencionar que el tratamiento que tiene la parte trasera con respecto al diseño, la verdad me encanta, luce bastante impresionante, y bueno ya el equipo ha encendido, vamos a configurarlo rápidamente, para ahorita mostrarles más a detalle de sus características, ya estamos de regreso y he configurado al vivo V21, y vamos a empezar a hablar de sus características, ya que tenemos una pantalla AMOLED de 6.44 pulgadas en resolución Full HD+, aspecto en pantalla de 20 novenos, esto quiere decir que tenemos una pantalla menos ancha y un poquito más alargada, como también marcos más reducidos, al igual contamos con una tasa de refresco de 90 Hz, pero lo interesante de este terminal es por supuesto su pantalla AMOLED, que nos ofrece colores más vivos, más saturados, como también mejor representación de color para poder visualizar contenido multimedia, y la verdad vas a agradecer bastante la pantalla, porque tiene una gran calidad de imagen, con respecto al procesador contamos con MediaTek Dimensity 800U, que es un procesador creado de 7 nanómetros, que este procesador viene con la incorporación de conectividad 5G, pero aquí en México ahorita solamente tenemos Red 4.5G, que eso es con el operador Telcel, pero vamos a hablar un poco más a detalle de algo que me llamó mucho la atención de este terminal, y es sobre todo el tema de la memoria RAM, porque este terminal tiene la capacidad de poder ampliar la memoria RAM a través de software, así es, debido justamente a la interfaz que te ofrece esta nueva capa de presentación, y este nuevo software que te integra en este terminal, pero vamos a entrar directamente a configuraciones, ya que este equipo si buscamos la pestaña de RAM y almacenamiento, vamos a poder visualizar aquí que tenemos en el dispositivo como tal 8GB en RAM, pero a través de software podemos ampliar la memoria 3GB más, así es bastante interesante poder darle un poquito más de potencia y fluidez al dispositivo a través de una memoria virtual en RAM, así que por defecto tiene 8GB, al igual contamos con 128GB de almacenamiento interno, que al igual también podemos ampliar el espacio a través de una tarjeta microSD, pero en este terminal por defecto viene 20GB utilizados, que viene siendo en software, sistema, aplicaciones y todo ello, y para el usuario te va a estar dejando disponible un rango de 108GB, bastante bien con respecto al espacio de almacenamiento, pero lo que más sorprende es cómo podemos ampliar la memoria RAM en este terminal, y como puedes darte cuenta tenemos una capa de presentación bastante limpia, un poquito a Android pero con un pequeño estilo de iconos redondeados, muy al estilo ahora sí que del fabricante, y tenemos Android 11 en este terminal, sí, Android 11 esperemos tener futuras actualizaciones en el sistema, al igual este terminal pues con su capa de presentación muy nueva para México, que es Fontos OS 11.1, y bueno, como puedes darte cuenta el equipo pues sí, tiene buenas características, si tú te has de preguntar con tema de la batería, a pesar que es un equipo delgadito que no pesa nada, la verdad se siente muy muy premium pero muy muy delgado, tenemos una batería de 4000 miliamperios, y esta batería también tiene carga rápida de 33 watts, lo cual el fabricante promete cargar el equipo del 0 al 100%, prácticamente en 65 minutos, que vendrá siendo como una hora con 5 minutos, también tenemos lector de web y tal en pantalla, que ahorita vamos a probar que se encuentra aquí, al igual tenemos desbloqueo facial y Bluetooth 5.1 y NFC, ahora vamos a uno de los puntos muy interesantes que a muchos usuarios le llama la atención, y es el apartado fotográfico, si yo sé que estás mirando este bonito diseño de este smartphone, así que aprovechando dale tu me gusta y deja tu comentario, qué opinas del diseño y también de sus características, bueno vamos a hablar que tenemos aquí en la parte superior, en el lateral izquierdo, tenemos un módulo cuadrado de cámaras, que aquí te ofrece prácticamente tres cámaras, tenemos un lente amplio, que es el lente principal de 64 megapíxeles, también tenemos otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular, y tenemos otro lente de 2 megapíxeles para fotografía macro, acompañado obviamente con inteligencia artificial y con un flash LED, mientras que en la parte frontal vamos a poder visualizar el notch de gota, un poco reducido, eso sí, pero tenemos aquí una cámara de 44 megapíxeles, al igual contamos con estabilización óptica, ya conociste a profundidad las características que te ofrece Vivo V21, en este momento vamos a poner a prueba el lector de huella digital, que se encuentra por supuesto en pantalla, así que vamos a empezar, aquí ya comienza a hacer el reconocimiento de huella, y la verdad lo está haciendo bien, siento que está haciendo buen registro, no hay como un margen de error, la verdad lo está haciendo correctamente, se siente una pequeña vibración en la pantalla, cuando tú registras por primera vez, aquí ya está listo, así que vamos directamente a comprobar la huella digital, qué tal está, aquí está, súper rápido, incluso vean que aunque esté apagada la pantalla, se ve la animación, de dónde tienes que colocar tu huella digital, para que sea justamente preciso, y la verdad lo hace súper rápido, tiene una respuesta muy rápida, la verdad, a ver déjame hacer un poquito más, vean, si en cuestión de segundos, desbloquea súper rápido, solamente con poner así el dedo, o la huella digital, emite realmente el registro, y como también el desbloqueo, muy bien por parte de Vivo, un equipo pues que llega a México, con buenas características, un diseño si atractivo, visualmente me encantó, este reflejo que tiene estos colores, la verdad se ve impresionante, ahora, cuál es el precio de este Vivo V21, el costo oficial para México, es de 9,999 pesos mexicanos, que a cambio a dólares, en un aproximadamente de 500 dólares, así que bueno amigos, ya no hay más que decir, este solamente fue el unboxing, y primeras impresiones de Vivo V21, recuerda apoyarnos con tu me gusta, tu comentario, nos vemos, y hasta la próxima. Chau.